Yo estaré en tus brazos, mami, presiona nada más Dame más, presiona nada más Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, amor, mami El amor que se me da, les trae de ti Oh, sí, amor, mami Dile, mi pone más Dame más, dame más Dame más There's nothing There's nothing There's nothing Voy a seguir con cenar Y cumplir nuestra aflicción Para verme enamorada de sí Con todo mi corazón Esa condena es muy buena Yo la quiero disfrutar De las ganas de tu amor Yo no me quiero liberar No me vas No me vas No me vas No me vas Pero soy un criminal Ni tampoco me encuentro en el mundo Y me encuentro condenado Para siempre hay que decir No quiero condicionar Y me mataba un fiel No En la cárcel de tu amor Soy un beso de confianza Yo no quiero apelar Yo no quiero apelar Es una condina me gusta Romántico Julián Núñez Siempre Dale El rubio Dale Está de encanto No quiero apelar No quiero apelar No quiero apelar Yo no quiero apelar